¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta hora de la mañana. Marta Chávez señala que inclusión de Fuerza Popular en investigación a Keiko Fujimori tiene un trasfondo político evidente en audiencia sobre el caso Keiko Fujimori, en la cual Marta Chávez se presentó como defensa legal del Partido Fuerza Popular. El fiscal José Pérez, miembro del equipo especial Abajato, indicó que existe una organización criminal dentro del Partido Naranja, cuya finalidad es recibir dinero ilícito y obtener poder político. El fiscal Amado Enco señala que revelaciones sobre el hospital de Moquegua justificaría en reapertura de investigación fiscal. Enco señala que la Contraloría ha revelado información sumamente grave porque ese documento, en referencia al informe, se convierte en prueba preconstituida. Antes lo que hubo fueron denuncias presentadas de la Fiscalía de Moquegua por la Procuraduría Anticorrupción. Durante esas diligencias preliminares no pudieron actuarse pruebas. No se contó con el punto de vista de la Contraloría, señaló. Asimismo, Amado Enco se pronunció sobre el dinero devuelto a Odebrecht. Señala que son fondos públicos y es gravísimo. Yo creo que el señor Jorge Ramírez está un poco nervioso porque el Ministerio de Economía y Finanzas, el 13 de noviembre de 2019, a una consulta hecha por nosotros, la Dirección General del Tesoro Público señaló que ese fideicomiso tiene el carácter de fondos públicos y eso es gravísimo porque lo que se ha devuelto a Odebrecht en estos días, a decir de la opinión técnica del MEF, son fondos públicos. Dijo Amado Enco que siempre fue preocupación de la Procuraduría que se investigue este tema porque se están afectando los intereses del Estado. Daniel Salaverri señaló que Keiko Fujimori coordinaba con Inostrosa y Chavarri, según IDL Reporteros. En mayo del 2018, la excandidata a presidencial le pidió a Salaverri que coordinara una reunión con Inostrosa Pariachi. Sin embargo, el expues prefería, según dijo Salaverri, que las comunicaciones se hagan a través de Héctor Becerril, Miguel Torres o Úrsula Letona. Decreto de Urgencia flexibiliza sistema de protección de patrimonio arqueológico. El Ejecutivo redujo de 20 a 10 días hábiles el plazo para emitir el certificado de inexistencia de restos arqueológicos a favor de 52 proyectos prioritarios por el Estado. Uno de estos proyectos es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Pusco. Y en Moquegua declaran estado de emergencia en cinco distritos por contaminación del agua. Medida regirá por 60 días calendario en las jurisdicciones de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Cualaque y Omate. En tanto, en Cajamarca, dos entes hallada muerta a orillas del río Chatúquiz con dos disparos de bala. Alejandro Estrella Carrasco, el primo de la víctima, es el principal sospechoso según la familia. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda darle like y compartir este video si te gustó a través de todas nuestras redes sociales, como siempre en Twitter, Facebook y YouTube. Llegó el momento de escaparse de la rutina con los deliciosos sabores de Shake de Gloria. Toma Shake y escápate a tu lugar ideal. Imagínate en una playa, en el campo o en la montaña más alta donde tú prefieras. Solo déjate llevar por el sabor de cualquiera de sus tres presentaciones. Capuchino, la combinación perfecta de leche y café. Moca chino, la mezcla perfecta de leche, chocolate y café. Y chocolate con riquísimo cacao peruano. Shake, el placer hecho solo. No te puedes perder los precios de locura en Cheche Salón. Visítanos en Avenida Primavera 287 Chacarilla, San Borja. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.